El Cordero Enfurecido Sólo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. Los ídolos desaparecerán por completo. Cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, sus enemigos se escabullirán en hoyos hechos en tierra, en cuevas en las rocas se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. En aquel día de juicio abandonarán los ídolos de oro y de plata que se hicieron para rendirles culto. Isaías capítulo 2, versículos 17 al 20. Cezan las burlas, enmudecen los labios mentirosos. El entrechocar de armas y el tumulto de la batalla han concluido. Y las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, combustible para el fuego. Isaías capítulo 9, versículo 5. Sólo se oyen ahora voces de súplica, llanto y lamentación. De las gargantas de los que se mofaban, poco antes surge el grito. Ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de los montes para no tener que ver cara a cara a aquel a quien han despreciado y rechazado. Conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos. ¿Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones no los habían llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no había sido oída esa voz en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un Redentor? Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra voz podía estar tan llena de condenación, ni tan cargada de acusaciones, como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras. ¿Por qué ustedes quieren morir? Apártense. Apártense de su mal camino. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ojalá fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice, Los llamé y no hicieron caso. Les tendí la mano y nadie atendió. Despreciaron todos mis consejos y rechazaron mis advertencias. Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 25. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieran borrar de exhortaciones despreciadas, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. En la vida de todos los que rechazan la verdad hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía, y el alma se siente atormentada por vanos pesares. ¿Pero qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón, y la angustia y la aflicción los abrumen? Proverbios capítulo 1, versículo 27. Los que habrían querido destruir a Cristo y a su pueblo fiel, son ahora testigos de la gloria que descansa sobre los salvos. Matinal Maranata. El Señor viene. Gracias. 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 Gracias.